Santo Escobar traiciona a Rey Mysterio hoy en SmackDown. El mundo de wrestling queda en shock tras la traición de Santo Escobar al LWO. Donde que después del combate que tuvieron Bobby Lashley y Carlitos, donde Bobby Lashley ganó gracias a la trampa del grupo de Bobby Lashley, Santo Escobar vino al final del combate para ayudar al LWO, pero Santo Escobar se sintió un poquito triste, confundido en la palabra. Donde Rey Mysterio quería ayudar y darle la mano a Carlitos, pero Santo Escobar le dice, no, no, no le hagas caso a él, Rey. Él no es parte de nosotros, él no es parte del LWO, él es un intruso. Y bueno, Rey Mysterio insiste que no, 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 somos familia, somos familia. Y Santo Escobar no entendía esto. Al final, Santo Escobar perdió la cabeza, atacó a Rey Mysterio, lo castigó, puso a Rey Mysterio parte de su cuerpo dentro de las escaleras metálicas, y Santo Escobar perdió el control, perdió el control total. Santo Escobar se convierte en villano, un Turnhill de Santo Escobar. Prende tu like, ativa la campana, señores. ¿Qué opinas, señores? Santo Escobar, villano, 100%. Apareció Selena Vega para separar a Rey Mysterio y a Santo Escobar. Señores, prende tu like, mi nombre es Señor Latino, rumbo a 30,000 suscriptores. ¿Qué está pasando aquí? ¿El final de Santo Escobar con el LWO, los Latino World Order? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Santo? Bueno, un poquito más de historia. El pasado sábado, Logan Paul se enfrentó a Rey Mysterio, donde básicamente Logan Paul ganó con trampa ante Rey Mysterio. Él tenía unas manoplas. Santo Escobar alegadamente dice Carlitos que Santo Escobar no evitó que Logan Paul hiciera trampa. y Carlitos dice que Santo Escobar es un traidor que le causó la derrota por el Campeonato de Estados Unidos a Rey Mysterio. Alegadamente, eso es lo que dice Carlitos, que él no evitó, él ayudó a Logan Paul ganar. ¿Qué te opinas, señores? Esta es la historia del LWO, Latino World Order, la separación de Santo Escobar, la traición a Rey Mysterio. ¿Qué te opinas? Prende tu like, mi nombre es Señor Latino. Chao, chao.